¿Qué es la Feminismo y Empoderamiento de la Diputación Provincial? Yo creo que la jornada de hoy tiene una especial significación en ese sentido y posiblemente haga falta y sean necesarios foros como este, foros de reflexión, foros que se pongan de manifiesto el inconformismo con determinados comportamientos machistas que de repente siguen existiendo en nuestro país y la necesaria formación en feminismo en un amplio sector de la sociedad española, evidentemente en la educación, pero también en la justicia, en deporte. Yo creo que en todos los ámbitos es necesaria esa formación en feminismo. Por eso desde la Diputación Provincial estamos tremendamente orgullosos de esta escuela de feminismo y empoderamiento por la que seguimos apostando dentro de nuestro plan de igualdad. Y en este caso, para reflexionar sobre economía y feminismo, las cosas no son porque tienen que ser, no basta con la resignación, no basta con decir, bueno, pues es como la gravedad, no se puede evitar. Hay muchas cosas que se pueden evitar y sin duda esa visión feminista de todos los problemas que tenemos en este momento podría mejorar una parte importante de lo mismo. Así que felicitar a la diputada y a la responsable de igualdad de la Diputación Provincial por esta nueva jornada que sin duda los contenidos que vamos a tener la oportunidad de debatir y de reflexionar ayudará a avanzar hacia la vergüenza real en nuestro país.